LUCERO DE LA MAÑANA 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 linda en Cana Tare llevándote mi recuerdo la meña linda en Cana Tare muchas gracias Abra Pampa muchas gracias gente que nos visitan antes que nada agradecer a ustedes y acá al amigo Yayo Burgo por hacerme partícipe de esta fiesta tan hermosa que es el festival del Huancar quiero agradecer quiero agradecer acá al amigo al intendente Ariel Machaca que nos permite participar de esto y bueno a ver otra vez gracias gracias chau para que a los ¡Suscríbete al canal! 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 Abajeña, linda, carita rosada, como las arenas que amontó en el Guaira, mujer de las melgas, paloma del zapla, te ofrezco mi pecho como un oratorio llenito de huaycas, te ofrezco mi tierra con sus llanos anchos y sus peñas largas, mis cerros azules cubiertos de pullas, perfumados con salvia, te ofrezco mi choza guayada con hiros, pircada con champas, te doy como a nadie los blancos corderos del corral de mi alma. Vamos, jujenita, que ya tengo lista la llevo encillada, vendremos cada año pa' cuando haya feria con muchas petacas, y entonces bailando de nuevo una zamba, las mozas solteras que se te reían llorarán de rabia. Vamos, jujenita, ramito de albahaca, mi madre te espera la puna callada, la puna tristona, desnuda, lejana, que está en las alturas como nuestra virgen de la candelaria. Abajeña, linda, carita rosada, mujer de las melgas, paloma del zafla, un día en las ferias bailando una zamba, se quedó mi vida detrás de tus ojos, cercaos de pestañas.